¡Puta madre que nos reparió! ¡Y ahora no fue campeón! ¡Es ahora no ya salió campeón! ¡Que la hija mató! ¡Y ahora es puta madre que nos reparió! ¡Un minuto de silencio! ¡Con la hija que está mató! ¡Dale, dale, dale! No, no era rival, el rival era otro, ya sabéis. ¡Dale campeón, dale campeón! ¡Dale campeón, dale campeón! ¡Dale campeón, dale campeón! Chicos, son la única que quería campeona del club. ¡La única que quería! ¡No! ¿Escucharon, chicos? ¡Vamos! ¡Canté, papá! ¡No cantan, eh! ¿Qué pasa? ¡Vale, ya cantamos! ¡Cantamos! ¡Cantamos rimos! ¡Cantamos rimos! ¡Cantamos rimos! ¡Cantamos rimos! ¡Dale, dale, dale! ¡No puedo parar! ¡Fuerte! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olá! ¡No se escucha! ¡Olé, olé, olé! ¡Cantamos rimos! ¡Te quiero más! ¡Yo! ¡Solo en el rojo! ¡Es mi sentimiento! ¡No puedo parar! ¡No les cuelguen nada! ¡Vengan o después se ofenden! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!